Buenas, hoy vamos a trabajar este, este ficus Tiger Bar, este ficus que es el de Stefan, de mi hijo, que le vamos a hacer entrega de él cuando ya tenga 18 años, entonces creo que ya cuando esté de esa edad va a estar bien formado, y lo que vamos a hacer ahorita es alambrar y hacerle un injerto, aquí en esta rama de acá, que aquí donde, aquí en esta de aquí, creí que me iba a brotar pero no me brotó, entonces estoy aquí con esta duda si utilizará esta rama que sale aquí adelante o esta rama que está acá para insertarla, pero vamos a ver cómo sale, también es alambrar estas ramas que están aquí atrás, esta que está aquí, porque esta es la segunda, esta la que voy a insertar aquí va a ser la primera y esta es la segunda, y aquí el lápiz, y esta que tiene cabal una trasera aquí, entonces más que todo es alambrada y puda tal vez para retroceder rotación mantenerlo compacto y que ésta siga creciendo la demás del cuerpo del árbol, este empieza a ser un árbol más o menos recto y que de unos 30, 35 centímetros, todavía no lo sé, lo que sí sé es que va a ser un árbol recto, no va a tener movimiento, por lo mismo la base, entonces las ramas igual van a quedar rectas, así que vamos a proceder a injertar, Yo pensaba utilizar esta aquí Esta está verde Está verde Pero le voy a acercar la toma Para que vean bien Entonces esta rama de aquí Está verde No entiendo por qué no broto de ahí A veces cuando uno Quiere que las cosas salgan por donde Las necesitan, no salen Le voy a quitar esta Hierba Aquí Para despejar un poco Aquí le había injertado yo Un par de Aquí le había puesto una raíz Esta raíz de aquí Definitivamente también se fue Yo se las había dejado Porque me gustó como estaba Pero Se la había puesto con un clavo Para cubrir este plano de aquí Con las raíces Este tenía bastantes raíces Pero las tenía muy separadas Las tenía muy así arqueadas Entonces no me gustaba Y eran demasiado obesas Ya no las podía poner así Junto al tronco Entonces traté de ponerlas Con Con unos clavitos Pero No sobrevivieron Yo creí que iban a sobrevivir Porque nunca había hecho injertos De De Como se llama De raíces Así Pero No sé si fue por humedad No sé Por otra razón Pero no Ninguna La que estaba aquí Y la que estaba acá Tampoco Se me pegaron Lo mejor quizás Siempre como hacen Es Este Injertar plantones Platones Para que sirvan Como Pero O sea Yo se las puse Por agregarle Digamos Un poco De carácter De más carácter Al Al árbol Voy a ver Si encuentro una foto De como Como lo saqué Y si la encuentro Pues se la dejo Allí Entonces Este Este árbol Mi idea es O sea Dárselo A A A A A mi hijo Cuando ya tenga 18 años O sea Obviamente Este árbol Este árbol Tiene cultivado Como unos Cuatro años Si no me equivoco Entonces Ya tiene Algo de tiempo Primero Lo dejé Engordar Un poco Lo dejé crecer Para que agarrara Para que agarrara Un buen grosor Pues Y cuando consideré Que ya estaba Digamos Por decirlo así Algo bonito Para empezarlo a formar Lo saqué De donde estaba Que por cierto Lo saqué De la maceta Donde metí El Vengan Lensi Esta maceta Bueno Entonces Aquí La cuesta La O sea La cuestión Aquí es Ocupar Esta rama Para injertarla Aquí O ocupar Esta Que está Más delgada Esta Se me pasó La verdad Que el trabajo Ya se me pasó Porque ya engordaron Un poquito Lo ideal Hubiera sido Que estuviera Así como esta Para injertarla Aquí Pero Quizás Porque si Se me fue Larga Y esta Siento Que está Demasiado Curta Quiero ver Aunque pudiera Meter esta Mejor Pudiera Meter esta Bueno Voy a Voy a ver Si meto Esta Mejor A proceder Aquí A ver Si puedo Abrir Aquí Una Tipo Canaleta Si hay Una Media Canaleta Y Se mete A modo De que A modo De que Quede Por Dentro Que no Se vea Como Que sobresale Un poquitito Más Si Creo Creo Mejor Voy A Ocupar Esta Ramita Bueno Primero Voy a Probar Con Esta Ramita No Voy A Cortar Esta La Voy A Dejar Allí Por Si No Se Me Pega Esta Pues Tengo Esta Quizás Lo Que Yo Yo Creo Que Si Funcionará Yo Creo Que Si Siendo Fico Creo Que No Voy A Tener Problemas Esto Lo Voy A Cortar Más Lo Voy A Dejar Aquí Yo Creo Que Si Se Alcanza A Ver Yo Creo Que Si Se Alcanza A Ver Aquí En Medio La Canaleta Que Le Hice Bueno Vamos A Lambrar Esta Vamos A Lambrar Esta De Atrás Que De Esta De Atrás Ha Agarrado Más Fuerza Que Esta De Adelante Entonces Lo Que Voy A Hacer Primero Es Cortar Para Retener El Crecimiento Y Estos Cortes Que He Hecho Los Voy A Plantar Si Se Pegan Es Bien Chistoso Porque No Tengo Mucha Suerte Con Los Tiger Bird Pero Si Con Los Nerifole Los Salicari Ya Les Voy A Enseñar Este De Aquí Y Este De Aquí Son Es Que De Ficus Salicari Son Difíciles De Pegar Porque Son Algo Caprichoso Los Salicari Para Para Esa Cuestión Vea Pero He tenido Más Suerte Con 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 Este Tipo De Ficus Que Los Propios Tiger Bar Entiendo Que Son Más Fáciles Pero En En Mi Caso No 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 He Tenido Suerte Incluso Con Las Raíces Del Ficus Salicari Las Raíces Del Ficus Salicari Se Da Bien Pues Tenido Más Suerte Pero Bueno Bueno La Vez Pasada Si Pegue Tiger Bar Bueno Ya estuvo Realmente Era un Trabajo Un Pequeño Trabajo Nada Más Era Necesario Alambrar Las Ramas Porque Si No Iban A Engordar Demasiado Iba A Ser Más Difícil Colocarlas Donde Las Necesito Igual En Injerto Este Esta Rama De Aquí Adelante No La Tite Por Si Esta De Aquí Que Injerte No Se Me Pega Como Había Dicho Al Inicio Y De Allí Colocar La Ram La Y De Allí Pues Esta Rama Dejar Que Siga Desarrollando Que Siga Creciendo Y Después Ir Sacando La Ramificación Que Corresponde Tercera Cuarta Quinta Tal vez Hasta Una Quinta Rama En Su Posición Para Hacer Como Les Digo Un Árbol De Unos 35 Tal Vez Y Pues Eso Sería Todo Si No Estás Suscrito Al Canal Y Pues Si Queres Suscribirte Dale Like Al Video Si Te Gusto O Igual Ahí En El Canal Videos Que Pueden Parecer Interesantes Pues Y Me Ayudar Así Que Nos Vemos En Otro Trabajo Nos Vemos Trabajo